el número afortunado 41 andamos aquí cerquita de la calle 19 y carretera internacional para la raza bien prendida cortando tomate para empaque rojo por lo que veo color 4 es chulada me va a atropellar mi compa y ni que alegar porque él anda trabajando y yo no de dónde la cuadrilla señorita del campestre y compa fue que nos invitó a venir y andamos así se ganan los pesos aquí hasta que se llene el trailer aquí andan los cargadores puro sinaloa mi gente el joven aguilar este es el que nos invitó a venir a hacer videos y aquí andamos no es que belleza de tomatera hay más gente allá si ahorita vamos a ir para allá ahorita vamos a ir para allá